Después de que Jung-Suk posó como un político indio en la Casa Blanca, BTS Army comenzó a decir a Bekibar Jung-Suk-Sarkar para discutir los crímenes de odio contra los asiáticos Jung-Suk, J.J., Suga, Jimin, Jin, RM y V de BTS se reunieron con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca hace unos días. En uno de los vídeos virales de la Casa Blanca, se puede ver a Jung-Suk juntando sus manos y posando como un político. BTS Army encontró muy lindo el dulce gesto de Jung-Suk. Después de notar que el cantante unió sus manos como un político indio, los fanáticos comenzaron a decir a Bekibar Jung-Suk-Sarkar. Sin duda a Jung-Suk se ve extremadamente lindo en el vídeo que aún se está volviendo viral en Internet. Uno de los usuarios de las redes sociales comentó, en serio, su gesto con la mano era como si estuviera haciendo campaña para las elecciones. El segundo mencionó, si JK estuvo en el concierto político, entonces la votación nunca terminará. Tardó un año en completarse. El tercero comentó, las noticias de última hora son... La sexta persona dijo, nuestro próximo primer ministro es Jung-Suk. El séptimo comentó, Umar A-P-M-K-I-S-A-H-O, Jung-Suk-G-I-S-A-H-O, I-S-N-R-I-B-A-N-G-S-P-E-L-O-L. La octava persona dijo, jamar A-N-E-T-A-K-I-S-A-H-O-Y-E-O-N-Y-U-N-Y-U-N-G-S-U-K-G-S-A-H-O. La novena persona escribió, bilkul jamar edil peto pls jayun kaisar karra azkart y hachei. El décimo comentó, hachei nambale hachei abekibar kukiki sarkar. Otro usuario de las redes sociales escribió, zara jamarenetayise puchotoy griega ekisnesikaya. A-B-K-I-H-I-N-A-G-I-R-M-I-K-I-L-I-Y-R-B-A-R-B-A-N-T-A-N-Sarkar-Siempre-B-T-E-S, dijo otra persona y continuó. Para los inexpertos, la reunión se produce cuando el reconocimiento de mayo del mes de los asiático-americanos y nativos hawaianos isleños del Pacífico llega a su fin en medio de un fuerte aumento en los crímenes de odio contra los asiático-americanos en el último año.